Estamos con un nivel de incertidumbre altísima, ya la teníamos, ya la venimos teniendo de hace unos cuantos meses, agravado por esta última semana con el aumento del precio del dólar, ¿no? Que si bien es un dólar ilegal, blue, paralelo, es la referencia, lamentablemente, de toda la actividad comercial e industrial, ¿no? Es un número de referencia. La verdad que estamos muy complicados, veníamos muy complicados con caída de ventas, con pérdida de rentabilidad, y esto realmente ha sido un golpe fuerte. Queremos tener en lo inmediato, por lo menos, una referencia de dónde va a parar esto, de qué medidas va a tomar el gobierno para acelerar un poquito los mercados, porque a nosotros se nos hace muy dificultad superar estas condiciones, y, sobre todo, tener en juego la subsistencia de algunas empresas, ¿no? Sobre todo comerciales. Así que estamos viviendo esto, la verdad, con mucha angustia, con sectores que no saben a qué precio vender, porque no saben a qué precio van a reponer, y el proveedor quiere mandar la mercadería sin precio, pero si me la mando sin precio y la tomo a qué precio la vendo, bueno, es todo muy, 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 muy complicado. Una historia, lamentablemente, que se repite en Argentina, ¿no? ¿Y cómo impacta esto en el stock comercial femenina? A ver, el que tiene stock comercial, digamos que tiene un resguardo de alguna manera, el tema es que se stock hay que venderlo y hay que tomar la decisión, ¿qué hago? ¿Lo vendo o no lo vendo? El tema es que la pyme tiene un flujo diario de movimiento donde tienen que pagar cosas, donde tienen obligaciones, y se tiene que hacer de dinero, con lo cual tiene que salir a vender, y ahí está el problema, ¿cómo se vende? ¿Y en qué condiciones se vende? No, porque no tenemos precio. O sea, la incertidumbre y lo que provoca zozobra en las decisiones que tiene que tomar un empresario pyme estaría en vendo, con esta venta, ¿voy a ganar o no voy a perder? Hoy tenemos un riesgo muy alto de que se concreten las ventas y se pierda.